¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Mira, que está grabando. Estamos en el sonar y llega un momento en el sonar que hay gente que queda muerta. Está completamente muerto, o sea, este tío no reacciona. ¿Ponéis tomarle el pulso? Que igual ha muerto de verdad. Además, tiene unos pies. A que dice que está roncando, tío. Si vienes aquí al sonar de periodistas... O sea, os ruego y acabo los vídeos haciendo. Y la gente se ríe. Le han tomado el pulso y dice que está viva. Sí, se lo ha borrado. Sí, se lo ha borrado. Va, nos vamos. Hasta aquí el vídeo del día. Esto es el sonar de noche. De día la gente está más sana, está más cuerda. Pero de noche... Ya llevamos un minuto cuarenta y cuatro segundos. Arroba sonar 2014. Madre mía, qué festival que la gente viene y se muere aquí. Vamos a ver otra vez. Espera, aquí está Zoraida. Ay, que se llama Zoraida, pero yo le llamo Zoraida. Venga, Max, vamos para dentro. Vamos a ver a... Espera, pero estará vivo. ¿No veis? Es que aquí sí. Ahí sigue, mira, mira, espera. Ahí sigue. Yo creo que está... Bueno, Max. Tres, dos, uno. Nos vamos a ver a Richie Howdy y una cervecita que ya después de esto lo he visto. Que ha ido muy bien. Ahí es donde está para pagar aquí. Va, baja la cabeza. ¡No!